Hola, soy Arbe y hoy vamos a terminar esta velita. Bienvenidos a mi tutorial. Para empezar, tenemos una pistola de calor, unas piedritas de amatista, ¿Veis? Un poco de flor seca, unas hojitas, un poco de hortensia y aquí otras florecillas más. Bien, pues para empezar, ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. El otro día, en el otro tutorial, por lo que hicimos fue hacer esta vela de soja, lo que era rellenar el cuenquito. Pues bien, ahora, con la pistola de calor, la hemos encendido y le vamos a dar un poquito de calor por encima. Vamos a fundir esta... esta primera capita que tiene la cera. Vamos a darle por toda la bandeja, ¿Eh? Que se nos haga un pequeñito charco de cera. Y ahora sí, muy rápidamente vamos a poner la flor seca, antes de que esta cera se vuelva a solidificar. Empezamos con... las hojitas. Así. Le vamos con un palito. Otra hojita. Y ahora rápidamente, le ponemos estas flores rositas. Otra en el otro lado. Ponemos un poquito de... de estas blancas en el centro. Son hortensias. Vamos a poner otra más. Ponemos otra más. Ponemos estas rositas. Así. Y ahora rápidamente... pinchamos nuestras... nuestras amatistas. Vamos a darle aquí un poquito de calor. A ver si nos había soltado esta. Ahí. A ver si nos había soltado esta. Ahí. Vamos a darle un poquito de calor por el otro lado también. Para sujetar las amatistas. Vamos un poquito más por aquí. Vamos un poquito más por aquí. y bueno creo que ya queda lista nuestra velita me había escapado esta vamos a darle un poquito y aquí está la velita ya por fin terminada espero que os haya gustado el tutorial y si os ha gustado pues ya sabéis pulgar para arriba suscribiros y muchas gracias por verme y y y y y y y